...el desarrollo de las informaciones, hablamos de una triple colisión en la autopista. Un bus de viajes interdepartamentales de la empresa Bolívar se llevó por delante un minibus y un taxi... ...en el carril de subida de la autopista La Paz-El Alto. El hecho causó daños materiales en los tres motorizados. Sí, sí, una colisión triple donde tenemos personas heridas, pero afortunadamente no son personas de gran magnitud las heridas, ¿no? Entonces ya han sido trasladados a los centros médicos correspondientes. En el accidente, el minibus quedó atrapado entre el vehículo de viajes y el automóvil liviano. Los pasajeros de ese motorizado sufrieron algunos golpes, dos de ellos con posible fractura. Estos fueron evacuados en ambulancias de bomberos hacia la clínica Aranda, en el barrio de Miraflores. Informan que fueron los pasajeros del minibus los que resultaron con lesiones. Y fueron, como les dije, ya fueron evacuados, ¿no? Y están siendo atendidos también por personal de bomberos. La policía presume que las inclemencias del tiempo fue la causa de la colisión, que por fortuna no cobró vidas. El tráfico vehicular fue interrumpido por al menos una hora en ese perímetro.